Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, ya terminamos, llegó el día de poner el motor Así que, nada, estoy contento, voy a ponerle onda Que ya lo tenemos ya Ahí ya terminé de pintar todo, le di cuatro manos Así yo y pinté todo, creo que quedó bastante bien, no se nota Ahí tenemos un lado, ahí está, un lado adentro Bien, todo prolijito Acá estamos en este otro lado Como ven, no se nota nada, casi Lo vemos de frente, ni se nota Y bueno, ya estoy preparando todo para poner el motor Y bueno, el motor lo que le hice también Fue, cambié el alternador Por uno de 206, 207, de 150A Le tuve que sacar la carcasa de acá atrás Porque no entraba, tocaba contra la admisión Así que agarré y la volé Total, no cambia nada Ahí atrás tenemos la conexión para lo que sería el cablecito que va a la batería En finito O al contacto, no se ve bien donde va Pero bueno, el cablecito finito Y acá tenemos la salida de la carga a la batería Así que nada, ahí le hice una planchuelita Fue bastante fácil de adaptar Acá tuve que poner unos suplementos nomás Y bueno, acá hice una planchuela Que va desde la garra original Al... del alternador Y el lado de atrás también Tiene un ángulo ahí Después, el resto coincide todo La polea queda bastante en línea Ahora vamos a ver después cuando ponga Y nada Ya tenemos alternado de 150A Bueno, ya está todo listo para poner el motor Estoy esperando que venga un amigo Para darme una mano para ponerlo Pero nada, ya lo tengo ahí Colgadito Ya está listo todo para poner el motor Acá ya es el cojo, ya quedó bien Quedó bien de los dos lados Acá tengo... Cambié el cableado De alimentación de las potencias y demás O sea, el cable que va para atrás Puso un cable cero gauves O 50 milímetros de ferretería ¿Ven? De soldadora Un cable de soldadora de puro cobre Bueno, puse ese Ese va directo hasta atrás Voy a ver si dejo la batería de acá O si directamente uso las del audio Y bueno, que arranque con eso Y ya directamente que me cargue La batería de allá Porque capaz la de ahí Si pongo todo junto Se va a hervir y demás Así que nada, capaz la saco Y bueno, acá ya quedó el alternador Puse el bulón nuevo este Porque era muy largo el original Y nada, ya presenté la correa Y parece que va a andar todo bien Así que bueno, si no me toca Ahí en el vano motor ya quedaría Así que bueno Estamos bastante avanzados Son las 3 por ahí Así que en un ratito ya tenemos motor puesto Todo y capaz ya hoy lo tengo andando Acá quedó así del otro lado No se nota nada Puse flash para que vean mejor Pero nada Quedó Bastante bien Acá está del otro lado El lado adentro Ya les había mostrado igual Pero para que vuelvan a ver Lo que voy a tratar de hacer también ahora Ya que saqué el motor Es ponerlo Esto va agarrado de abajo del motor De acá Lo que voy a tratar de hacer es ponerlo de acá arriba Así Ya queda levantado Y acá la pata También la modifiqué La tengo acá colgadita La modifiqué La corté Golpé acá para que se estire esto Le hice un agujero más Y le puse un Un refuerzo ahí Para que no se vaya a doblar Y bueno Ahí ya quedó La pata modificada Si les interesa saber cómo la hice Les paso un video de otro canal Que lo vi Y si no les explico yo Así que nada Vamos a poner el motor Y después les muestro cómo quedó Bueno les voy a mostrar cómo quedó puesto el alternador Ahí se llega a ver Tuve que suplementar ahí Como ya les había dicho Ahí pusimos el negativo Que va todo hasta ahí Hasta la computadora Y de ahí va otro cable De 4 gauges Hacia atrás Directo a las baterías Después sale un cable de 0 gauge Que no sé si se va a llegar a ver Pero que va por ahí abajo Que también va directo A las baterías Al banco de atrás Así que ahí quedó puesto el alternador Pasa Cerquita de lo que sería el chasis Pero bueno Queda lugar Así que no tuvimos ningún problema Ahí se puede llegar a ver Anduvo de 10 Corrí Este alternador traía un diente más Para una correa más gruesa Pero nada más corrí el diente Y se quedó un diente libre Y ya queda en línea Después No hubo ninguna otra modificación Le saqué la tapa de atrás Como yo les había comentado El plástico Y bueno Después quedó perfecto Es un alternador de 206 207 C4 No sé qué otro más De 12 volts 150 amperes El original de Corsa es de 90 Así que Tenemos un incremento ahí De un par de amperes Y después Otra modificación que les había mostrado La pata del motor Que ahí ya la ven abulonada Con sus dos tornillos Y todo Con eso lo que logramos Que el motor sube un poquitito más Y bueno Queda bien Y levantó un toque Así que Esas fueron las dos modificaciones Que hice en el motor Y bueno Quedaron bien Por suerte No hubo mayores inconvenientes Así que bueno Esas serían las reformas Que le hice O modificaciones Tanto al motor Como al chasis Y a lo que tiene que ver Con el audio Digamos Así que bueno Creo que ya Podríamos ir cerrando este video Y bueno Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Suscríbanse Denle like Y los voy a dejar Con un par de tomas De cómo quedó el auto Y bueno Espero que las disfruten Y vamos a ver Con qué venimos Nos vemos Y hasta la próxima Bueno gente Si quedó el corte ¡Suscríbete!